Hola a todos. Con este vídeo empezamos el segundo tema del curso, titulado la diversidad de los seres vivos. En el tema anterior vimos que era un ser vivo. En este tema lo que vamos a estudiar es cómo clasificamos todos los tipos de seres vivos diferentes que hay en el planeta. El tema vuelve a tener cuatro apartados principales, aunque es más corto que el anterior. Comenzaremos viendo una serie de definiciones importantes relacionadas con la biodiversidad y veremos por qué es importante cuidar y conservar todos los seres vivos del planeta, incluso aquellos que pensamos que son perjudiciales. Después veremos qué es una especie y cómo clasificamos a los seres vivos. El tercer punto es el más importante del tema. En él estudiaremos las cinco agrupaciones de seres vivos que actualmente tenemos. Para ayudaros con el esquema, realizaremos una tabla para poder poner toda esta información de una manera más simple y ordenada. Finalmente, hablaremos brevemente de los seres vivos más pequeños, aquellos que solo vemos con microscopio, y también introduciremos a los virus. En este tema el esquema ya es obligatorio. Os recomiendo que pongáis toda la información en tres caras de folio, usando una de ellas para la tabla de los cinco reinos y dejando los otros dos para los conceptos y dibujos más importantes de los demás puntos. Y como en todos los temas, a continuación tenéis el vídeo introductorio. En un canal de YouTube realizan canciones a partir de fragmentos de documentales, y hay una que incluye muchos de los conceptos que vamos a ver. ¡Disfrutadla!